Te regalo el mar, mi despertar yo te ofrezco mis besos Mis sentimientos que son sinceros Un pedacito de cielo, una costilla y un verso Mi musa, mi inspiración Te regalo el mar, mi intimidad yo te ofrezco mis besos Mi geografía, mi sol, mi cuerpo y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuya, hasta el lápiz que escribió esta canción Te regalo un pasaje a la luna, con un alma desnuda Y mi único corazón, que solo late por ti Música Te regalo el mar, mi intimidad Yo te ofrezco mis besos, mi geografía, mi sol, mi cuerpo y la mitad de la luna Mi vida no porque es tuya, hasta el lápiz que escribió esta canción Te regalo el mar, mi intimidad yo te regalo un pasaje a la luna, con un alma desnuda Y mi único corazón, que solo late por ti Te llamo para decirte que estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Estoy enamorado y no puedo controlar mis ansias y mis ganas De besar tus labios y de verte desnudándote frente a mi cama Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y como serás tu Haciendo el amor Como serás tu Besándome Como serás tu Desnudándote 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 Me muerdo los labios Contemplándote Deseándote Haciendo el amor Contigo sueño Te miro y pienso Como lo harás tu Y como serás tu Haciendo el amor Como serás tu Besándome Como serás tu Desnudándote Raulín Rodríguez Excitante Estoy enamorado y a nadie Te haré saber Quién eres tú En el amor Me gusta el silencio Y en la cama Te lo demuestro Estoy enamorado de ti Y a nadie le diré tu nombre Me acuesto Me acuesto y no puedo dormir Haciendo imaginaciones Y como serás tu Haciendo el amor Como serás tu Besándome Como serás tu Desnudándote Música 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 Tú fuiste para mí, en esta vida todo, mi razón de vivir, y me dejas de solo Solo pensaste en ti, cuando más yo te amaba, no me importó sufrir, aún así te esperaba Me cansé de esperarte, a que te decidieras, lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda En mí no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella, de cuánto te amaba Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo, y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, y aquel amor De ti no queda nada, 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 ni siquiera una huella, de cuánto te amaba Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, de aquel amor Es que soy tu príncipe otra vez Me cansé de enojarte, a que te decidieras, lo decidiste tarde, y ya ves lo que queda Y ya ves lo que queda, en mí no queda nada, nada de nada, ni siquiera una huella, pegaste en mi alma Me cansé de rogarte, que volvieras conmigo, pero lo hiciste tarde, y ya no soy el mismo Te creíste que eras, la dueña del mundo, y me pusiste a prueba, pisoteando mi orgullo Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, de aquel amor En mí no queda nada, nada, de nada, ni siquiera un recuerdo, de cuando te amaba En mí no queda nada, nada, de nada, ni siquiera una huella, pegaste en mi alma Te creíste reina, en mi corazón, y ahora nada queda, de aquel amor Intentado a la fuerza llena, y aunque quiera no puedo sacarlo No olvidar tu recuerdo, está aquí, tal, 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 parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cubre fuerzas, como reviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Y si algún día quieres regresar, espero en Dios que sea tarde ya Que haya otro rumbo en mis pensamientos, que haya otro rumbo en mis pensamientos Y viene otra dueña, este vacío inmenso He intentado a la fuerza llenar, y aunque quiera no puedo sacarlo Y olvidar tu recuerdo, está aquí, tal, parece inmortal frente a mí Como sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cubre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Quiero intentar mil veces, quedo en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti A vivir sin ti Como sanar un corazón que está herido, como borrar la cicatriz del amor Como llantarlo para que cubre fuerzas, como aliviar un corazón que lloró Ya lo he intentado en nada, solo recuerdo que eres parte de mí Quiero encontrar un resultado distinto, prometo que aprenderé a vivir sin ti ¿Quién robó la ilusión de tu corazón? ¿Quién me apagó tu estrella, marchito tu primavera? ¿Quién cambió tu risa por restos de dolor? ¿Quién me cortó las alas a tu vuelo de pasión? ¿Quién pudo ser tan lleno o tal vez tan cruel? ¿Quién pudo así oscurecer sus días sin anochecer? ¿Quién convirtió aquellos sueños de pasión en un recuerdo de dolor? ¿Quién tu sonrisa hoy borró? ¿Quién pudo ser? Estoy muy feliz En marchito aquella flor Que adornaba el camino ¿Quién le quitó el esplendor A tu mirada de amor? ¿Quién apresó la paloma que libre voló? ¿Quién le cortó las alas Que en una jaula dejó? ¿Quién pudo ser tan ingenuo O tempestad cruel ¿Quién pudo así oscurecer Tus días y un anochecer? ¿Quién convirtió Aquellos sueños de pasión En un recuerdo de dolor Con tu sonrisa Hoy borró ¿Quién pudo ser? ¿Quién pudo ser tan ingenuo O tal vez tan cruel? ¿Quién pudo así oscurecer Tus días y un anochecer? ¿Quién convirtió Aquellos sueños de pasión En un recuerdo de dolor Y tu sonrisa Hoy borró ¿Quién pudo ser? ¿Quién pudo ser? ¿Quién pudo ser? Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo De tenerte otra vez Tus caricias, tu cuerpo me llaman Ay, no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro Yo te quiero ver No me importa quien me busque Contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Uh, te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te besar esta noche Uh, te robaré esta noche Uh, te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No me importa el que diga que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te besaré esta noche Serás mi esta noche Me desacatas con tan solo mirarte Amo a tu madre por haberte hecho así Ay, amor, esta ansiedad de ti Y se hace más grande Y se hace más grande Tan grande que no puedes imaginarte Quiero tocar cada pedazo de ti Yo tengo un vicio de ti Yo tengo un vicio de ti Mis ganas existen por ti Mis ganas existen por ti Yo tengo un vicio de todo mi vida Sin verte todo mi vida Sin verte todo en mí es una pesadilla Quiero que ocupes cada espacio de mí Ay, amor, esta ansiedad de ti Ay, amor, esta ansiedad de ti Ay, amor, esta ansiedad de ti Yo tengo un vicio de todo mi vida Que se hace gigante Que se hace gigante más y más Que a cada segundo crece más Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Y yo tengo un vicio de todo mi vida Yo tengo un vicio de ti, que hasta siento miedo de tocarte, tan perfecta y no quiero dañarte Yo tengo un vicio de ti, mis ganas existen por ti Yo tengo un vicio de ti, mis ganas existen por ti